Hola a todos, hoy vamos a descubrir las fascinantes propiedades de la adamita, un mineral llamativo conocido por sus colores vibrantes y su resplandor fluorescente. La adamita tiene la fórmula química CN2, Aso4 o H, lo que la convierte en un mineral de arseniato de zinc. Esta composición única le da a menudo colores como amarillo, verde o púrpura. Su dureza en la escala de moss es de 3.5, lo que significa que es algo blanda y debe manipularse con cuidado. La adamita tiene una exfoliación perfecta, lo que facilita dividirla en superficies planas y lisas. Sus cristales suelen ser prismáticos y a menudo transparentes, lo que aumenta el atractivo del mineral. Con una gravedad específica de 4.3 a 4.5, la adamita se siente relativamente densa para su tamaño. Su brillo varía de vítreo a resinoso, dándole un aspecto distinto y brillante. Cuando se raya, deja una marca blanca o ligeramente amarilla, en contraste con su color externo vibrante. La adamita se encuentra principalmente en lugares como México, Grecia y Estados Unidos, a menudo en las zonas oxidadas de los depósitos de zinc. Aunque no se usa ampliamente en la industria, la adamita es muy valorada por los coleccionistas debido a su hermosa fluorescencia bajo luz ultravioleta. Gracias por acompañarnos en esta exploración mineral. No olvides darle like y seguir para más datos increíbles.